¡Qué ovole, piscis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, chicos, el día de hoy estoy probando lo que es el nuevo personaje, Sigrid que, pues bueno, va a ser el próximo personaje que saldrá en la actualización de Raw Company así es de que, pues bueno, vamos a echarle ya sea bien lo que es un vistazo y, pues bueno, esta es una partida, obviamente esta es una partida en el nuevo mapa y, pues bueno, de alguna manera ustedes han de decir pero, Chavit, ¿cómo estás probando el nuevo jugador? Bueno, el nuevo personaje, si ni siquiera ha salido la actualización pues bueno, amigo mío, déjame te digo que, pues bueno, como ya les había yo comentado anteriormente han publicado o más bien sacaron lo que es un servidor de pruebas que si no has visto ese video te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver así es de que, pues bueno, una vez ya haber dicho esto ahora sí podemos decir que, pues bueno, estoy precisamente en el servidor de pruebas de Raw Company lamentablemente, pues bueno, ese servidor nada más dieron unas poquitas, eh, unos poquitos códigos para poderlo descargar así de que, pues bueno, estamos viendo lo que es el gameplay de fondo, chicos, en el nuevo mapa con el nuevo personaje de Sigrid y bueno, de una vez, para que no vayan a pensar ahí de que ay, es que los otros jugadores están bien tontos, que no sé qué a ver, espérense, es una práctica de asalto, ok es una práctica de asalto porque literalmente el juego no encuentra partida para poder jugar con jugadores reales básicamente, todo lo tengo todos los videos que grabé con este personaje los he grabado ya sea bien en práctica de asalto ¿qué quiere decir esto? que obviamente todos los jugadores que están ahí o todos los personajes con los que me tocó jugar obviamente la mayoría, o bueno por no decir todos, son bots así de que, pues bueno obviamente creo que se van a dar cuenta al momento de que, pues bueno cómo se mueven los personajes cómo disparan, cómo reaccionan y todo ese rollo así de que, pues bueno después de haber aclarado todo esto, señores vamos a comenzar primeramente con lo que es el personaje que, pues bueno, ya sabemos que tiene lo que es un arma que es similar, ya sea bien, a la que trae lo que es el Chak trae lo que es la pistola que tiene precisamente Fixer también tiene lo que es una granada Centex y encima de todo, chicos pues bueno, tienes que comprar lo que es la habilidad que en este caso, pues bueno la adrenalina tienes que comprar lo que es la adrenalina y eso nada más te dan una nada más te dan lo que es una adrenalina si quieres dos adrenalina tienes que comprar o bueno, tienes que mejorar lo que es ese accesorio o ese gadget para poder tener dos disparos de adrenalina lo cual, en lo personal en el tiempo que llevo jugando con el personaje literalmente no le he encontrado así como que una utilidad muy buena que digamos o será que en el servidor de pruebas todavía no está al 100% ya que de repente cuando tú aplicas lo que es el disparo de la adrenalina pues no sé según en el video que habíamos analizado anteriormente en el video que habíamos analizado anteriormente pues bueno supuestamente la adrenalina hace que te muevas un poco más rápido ojo no que corras más rápido que te muevas más rápido por lo tanto pues bueno yo he estado aplicando ya sabían lo que es la adrenalina y pues bueno literalmente me siento igual no siento ninguna diferencia ahora en cuestión del personaje si muchos están preguntando que si es muy bueno que si es malo que si está OP que si va a estar muy roto que si esto que si el otro no está totalmente equilibrado lo que es el jugador o en este caso el personaje también el jugador es remanco jejejeje y bueno el personaje está está demasiado equilibrado literal porque pues bueno hay muchas maneras en todo el tiempo que llevo jugando por lo menos hay varias maneras que los bots me han matado yo teniendo el maldito escudo a lo cual pues bueno si me daba mucha risa porque decía what the fuck como te puedes matar así pero bueno la primera manera para poder noquear o para poder matar a este personaje pues bueno obviamente son con granadas vale porque la granada aunque tú tengas puesto el escudo la granada te hace daño ok a lo mejor posiblemente eso no me ha pasado pero a lo mejor y posiblemente no sea el mismo daño que te da digamos a corta distancia sin un escudo a que te pongas el escudo y te deje literalmente a 25 de vida obviamente porque el escudo te cubre parte de la explosión por lo menos las veces que yo me he acercado a las explosiones obviamente en este gameplay creo que no se alcanza a percatar muy bien pero las pocas veces que yo me acerqué a una explosión en otros en otras partidas pues bueno la verdad es que si me bajaba gran parte de la vida me dejaba 25 de vida entonces pues bueno quiere decir que pues bueno si lo puedes bajar literalmente si puedes bajar a lo que es el personaje a lo mejor aumentando lo que es tanto el daño como el rango de la granada o en este caso del C4 lo puedes bajar sin ningún problema lo puedes noquear ok entonces esa sería una la segunda es de que aunque tengas lo que es el escudo no se si eso lo vayan a arreglar la verdad no se si eso lo vayan a arreglar pero aunque tu tengas el escudo si te pones a golpearlo con un hacha o con una katana incluso yo me di cuenta no se si eso sea o sea no se si eso fue no se parte de lo del juego que es el servidor de pruebas o que realmente si es real eso pero en el tiempo que yo utilice lo que es el escudo cuando me daban ya sea bien golpes con la katana con el hacha este ya hasta no se un puñetazo me bajaban vida o sea literalmente no puede soportar lo que son los golpes con katana hacha y los puños por lo menos eso es lo que yo me di cuenta al momento de que yo traía lo que era el escudo traía lo que era el escudo y me daban con la katana el hacha incluso si me llegaron a dar un puñetazo y me bajaron vida entonces dije oh my god esto no puede ser se supone que si traes el escudo es precisamente para que no te pase absolutamente nada en fin la cuestión es de que obviamente no me arrojaron ni el escudo no me arrojaron ni la katana ni el hacha ni nada por lo tanto no sabemos si el hacha y la katana atraviese lo que es el escudo para poderte bajar directamente si te lanzan pues este accesorio vale entonces pues bueno por ese lado siento que pues no está chido obviamente siento que no está chido así de que pues bueno cuando salga el personaje les recomiendo que por lo menos mientras lo probamos y mientras realmente aseguramos todo eso les recomiendo que no se acerquen a los jugadores a una demasiada corta distancia porque si traen la katana o traen el hacha si los pueden bajar ahora otra de las cuestiones es de que el escudo realmente era como yo decía el escudo te cubre ya sea bien de lo que es la cabeza a la cintura obviamente parado si tu agarras y te pones en cunclillas o te agachas por así mencionarlo de alguna manera te cubre literalmente te cubre todo el cuerpo pero ojo chicos el que te cubra todo el cuerpo no significa que no te puedan hacer daño hay balas o hay momentos en que hay unas determinadas balas y eso lo vi constantemente eso lo he visto constantemente o por lo menos a mi me pasó no se los demás si han probado el personaje o también estén en el servidor de pruebas pero por lo menos a mi mientras yo traía el escudo como que había momentos en que si me hacían daño o sea no digo que todas pero a lo mejor de todo un cartucho una bala me hacía daño porque obviamente me marcaba y me marcaba de que me habían hecho daño con un disparo a lo mejor me disparaban de otro lado no lo sé pero lo que si les puedo decir chicos es de que cuando tu te pones el escudo y te agachas o te pones en conclillas la verdad es de que el escudo te hace un super super parote la verdad te hace un super parote por lo menos si estás digamos tres contra ti solito por lo menos el escudo si te hace lo que es un buen paro si te quieres aventar el uno contra uno ahora cuál es la mejor manera de utilizar el escudo pues bueno la mejor manera de poder utilizar el escudo chicos es que al momento de que tú te estás aventando el round te pones el escudo y en el momento que ves que ese compi recarga en ese momento es tu oportunidad ya sea bien para lanzar la granada o para dispararle vale por qué digo esto bueno porque los bots precisamente obviamente no es igual que un jugador pero los bots al momento de que querían recargar pues obviamente era así como que se quedaban se movían de lado a lado mientras recargaban y esa era la oportunidad para poder dispararle las granadas las puedes lanzar aunque tengas el escudo de eso no hay ningún problema ok las granadas si las puedes lanzar mientras aunque tengas el escudo pero pues obviamente si quieres calentar la granada de fragmentación pues obviamente se quita el escudo mientras se está calentando la granada en cambio de la centex la avientas inmediatamente la avienta y luego luego se pone lo que es el escudo otra vez ok entonces literalmente chicos también tiene sus desventajas y tiene sus ventajas como lo acabamos de mencionar las desventajas es de que pues bueno el que traigas el escudo no evita el que te puedan bajar ok y el que traigas el escudo pues bueno la verdad es que si te hace un parote porque si todo el mundo te está disparando el escudo te hace un super parote porque literalmente no hay bala que entre entonces no sé era lo que vuelvo a repetir a lo mejor me habían disparado de algún otro lado o de pura casualidad perforó una bala entró dentro de lo que era parte del escudo no lo sabemos todavía sin embargo siento que el personaje no es un personaje que tampoco sea muy fuerte pero tampoco no es un personaje que sea débil eh perdón chicos entonces literalmente siento que va a ser un muy muy buen personaje un personaje que puedes utilizar en cualquier modo de juego ya me sea salto extracción o ya sea o llámese bien demolición o incluso hasta en las rankets siento que es un muy muy buen personaje no trae cualquier arma trae el arma de chat y a mi en lo personal me gustó bastantísimo en cuestión del mapa chicos la verdad es que el mapa está un poco grande hay muchas zonas por donde entrar vale hay muchas cosas hay muchas zonas por donde puedes entrar por donde puedes salir por donde puedes rotar hay las tirolinas vale las tirolinas como ya les había comentado efectivamente están de ambos lados las tirolinas están de ambos lados entonces eso es por una parte está súper súper genial y pues bueno que más les puedo decir acerca del personaje la verdad es de que el escudo me encanta literalmente lo del escudo me encanta su pasiva pues obviamente es esa de ponerse la adrenalina vale esa es su pasiva de este personaje ponerse la adrenalina y pues su habilidad es el escudo ah ahora otra de las cosas chicos es de que por ejemplo en este caso si te pones lo que es el escudo si te pones lo que es el escudo y te lo quitas inmediatamente no te quitan totalmente la habilidad o sea a que me refiero con esto a que si te pones el escudo y luego te lo quitas obviamente puedes presionar el triángulo y quitarte el escudo para poder agarrar un arma automática entonces si te lo quitas inmediatamente o sea no sé a lo mejor utilizaste durante 5 segundos en lo que te ponías a cubierto y te lo quitas por lo menos a mi me pasó que no me quitaban la habilidad lo podía volver a ocupar pero si ya pero si lo ocupabas después digamos lo ocupabas durante determinados segundos y te lo quitabas entonces ahí sí ya te quitaban la habilidad y la barrita va disminuyendo la barrita va disminuyendo que pues bueno obviamente se está acabando lo que es la habilidad del escudo vaya no o la duración del escudo en este caso algo que si les puedo comentar chicos algo que si les puedo comentar y que a mi me pasó constantemente al principio es de que me ponía el escudo y obviamente no me daba cuenta cuando ya se iba a acabar entonces cuando ya se acaba pierdes milisegundos en lo que quita el escudo y agarra lo que es el arma y en ese momento pues los bots me mataban creo que hay una parte en el gameplay supongo que ya la han de haber visto que hay una parte en el gameplay donde si se nota que se me acaba el escudo y al momento de que se lo quita y quiero cambiar si me hacen daño o sea casi me matan de hecho entonces por una parte siento que está muy muy bueno literalmente creo que está muy bueno el personaje a mi me encantó muchísimo de hecho ya quiero que salga lo más seguro es de que salga la próxima semana así de que pues bueno el día de mañana estaré subiendo un videito chicos el día de mañana estaré subiendo un videito en el cual pues bueno obviamente explico más acerca de la próxima actualización que va a venir todo lo que va a venir porque le tomé obviamente he estado tomando capturas de pantalla para poderles mostrar todo tal cual como va a ser lo que es el nuevo fondo lo que son las nuevas maestrías y todo ese rollo así de que si tienes alguna pregunta si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda te sugiero que me la dejes aquí abajo en un comentario para que el día de mañana yo te la pueda responder lo más rápido posible para no también alargarnos bastante en cuestión de los videitos la verdad es que este video yo quisiera que se hubiera alargado un poco más pero luego la gente pues no le gusta que sean más largos aunque pues bueno literalmente lo va a ver el que lo quiera ver tan tan no pasa nada pero tampoco no tampoco no me quiero alargar muchísimo así de que pues bueno literalmente chicos el mapa está súper genial el mapa me encantó me gustó muchísimo está muy colorido está muy muy padre literalmente está muy padre y me gustó muchísimo lo que es el mapa no sé no sé si hay algo más la verdad es que conforme iba jugando la verdad es que conforme iba jugando la verdad así como que iba averiguando más cosas no o sea me iban pasando más cosas todavía pero lo que sí me encantó muchísimo es el escudo o sea literalmente el escudo chicos te funciona de maravilla está súper genial lo que es el escudo y pues bueno nada más ves cómo te rebotan los pinches disparos de todo el mundo y se los digo porque luego me llegaban así entre todos los bots y tenía que poner el maldito escudo espero que el día de mañana pueda subirles ese video donde pues todos los bots me están disparando y por lo menos el escudo me hace un súper paro bueno al final me terminan matando pero si me hace un súper paro algo que les quiero decir y antes de que se me termine lo que es el tiempo del videito o bueno más bien lo que es el tiempo del gameplay chicos algo que les quería decir es de que puedes matar también con el propio escudo al momento de que por ejemplo si tú estás muy cerca del personaje o en este caso si estás muy cerca del jugador puedes apretar lo que es el gatillo con el que disparas y suelta lo que es un golpe y con eso lo puedes matar también obviamente a ver obviamente tampoco no es que digas tampoco no es que digas que te quita muchísimo daño la verdad es de que el golpe ni siquiera te marca cuánto daño lo hace nada más te marca que le estás pegando pero no te marca el daño o por lo menos a mí en ningún momento me apareció lo que es el daño sino simplemente me marcaba que le estaba pegando y que lo podía matar con golpes del escudo de hecho en una partida lo intenté pero me mataron en una partida lo intenté pero me mataron porque era lo que les digo o sea las balas de repente aunque tengas el escudo si entran o sea si hay así como que ángulos donde si entran los disparos así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es este videito espero que les haya gustado espero que les haya servido y ya saben cualquier duda aquí abajo en los comentarios yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito que ya saben mis directitos que así son todos los días y pues bueno posiblemente cuando estés viendo este video estemos en directo jugando cualquier otro juego que no sea Rock Company y pues bueno obviamente el link aquí abajo en la descripción cuídense mucho pasenla chido besitos en su nalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima no olvides dejar tu comentario o tu pregunta aquí abajo chicos aquí abajo tu comentario o pregunta adiós chau